¿Cuáles son las opciones que se dan por parte de una república? Pues bueno, tengan la facilidad de cómo realizar este tipo de trabajos. Obviamente, pues el trabajo muy bien pagado que tiene en Estados Unidos, pues nos facilita bastante que los empresarios de Estados Unidos que tengan vacantes, vengan y las plantien aquí en México, en Durango principalmente. Y nosotros como sociedad mexicana, pues bueno, tenemos la oportunidad de tener un punto más para poder desarrollar un trabajo. Considero que esto es algo que beneficia mucho a toda la sociedad, pero que también nosotros como empresarios tenemos que tomar un punto muy importante, el por qué hay emigración por parte de los mexicanos. Entonces, aquí nosotros tenemos que poner manos a la obra, en el sentido que los empresarios tenemos que tener un mejor salario para los colaboradores, y también pues dar estrategias empresariales para que ellos se sientan pues acogidos, que se sientan pues una forma de trabajar más en conjunto. Y nosotros tenemos mucha responsabilidad en eso. No porque haya una opción más significa que nosotros aplaudimos ese sentido. No, nosotros tenemos que tener una responsabilidad como empresarios y que la mano de obra mexicana, pues se siga quedando aquí en México.